Soy un gran admirador de la milenaria cultura oriental. Mirá qué lindo donde me ponen la cámara, ¿eh? Me pusieron la cámara en la vereda de enfrente. Mirá qué lindo, qué lindo, son tan amorosos. Antes estaba la cámara acá, me la ponían y ya la dijeron, tú estás delante y mira todo. Bueno, los chinos le han dado a la humanidad inventos maravillosos como el papel, la imprenta, la brújula, las pastas y la seda. La pólvora. Y la pólvora. Dicen que han inventado los chinos también. Eso dices. También inventaron la pólvora, claro, pero bueno, no son todos los chinos como Chakichán. Chakichán. Sí, creo que algunos se arreglan con las artes marciales también. También, varios de ellos. Bueno, los chinos también son famosos por su paciencia. Lo único que les altera los nervios en la comida, por eso tienen los ojos rasgados, ¿sabían? ¿Por qué? Yo estuve averiguando eso, ¿eh? ¿Qué tiene que ver con su paciencia? De tanto agarrarse la cabeza y decir, ¡otra vez a los! Bueno. Camilo, ¿qué querés? Ya es pila hasta ahora, ¿qué querés? Humor fácil, humor sencillo. Bueno. Pero lo que más me ataca de la cultura china es la sabiduría, ¿eh? Yo admiro mucho. Los famosos proverbios chinos. Sí. Son muy famosos. Lo que está dentro de las galletitas. Ah, están bien. Yo te digo que yo he hecho hasta conferencias, 10 conferencias con una de esas galletitas. Una de las galletitas de la fortuna. Ah, ¿sabes las conferencias que te hago? Bueno. Para cada problema de la vida, los tipos tienen un proverbio exacto. Sí, un proverbio chino. Tienen más respuestas que Google. Y eso lo descubrí en mi adolescencia porque en Buenos Aires yo vivía al lado de una familia china y me hice muy amigo de un chico chino de mi edad. Ah, qué bien. El abuelo era un chino muy sabio, parecido al maestro Puh. Uy, entonces era como un sensei. Sí, un sensei. ¿Se acuerdan del maestro de Juan Chang Heim? Que decía, hola pequeño saltamonte, cuando atlape una mosca te vas a poder ir. Y no me acuerdo el nombre del tipo, pero yo le decía ocre al vecino. ¿Ocre al niño amigo tuyo? No, al abuelo. ¿Al abuelo y por qué ocre? Porque se pasaba de amarillo. Era bien amarillo. Entonces, cada vez que le preguntamos... Anémico el tipo. Anémico. Cada vez que le preguntamos algo... Che, no traduzcan esto cuando venga... No, por favor, taca. Bueno, cada vez que le preguntamos algo, a ocre se le ponían los ojos en blanco y no sabíamos si estábamos en trance o se le había ido la mano con el opio. No sabíamos, ¿viste? Estaba así. Y siempre me quedó la duda. Bueno, todo empezó una tarde que yo estaba triste porque un auto me había reventado la pelota. Estaba jugando la pelota, y un auto me reventó la pelota. Y me dice el abuelo del chico, ¿no? Sí. Dice, no puedes evitar que el pájaro de la tristeza vuele sobre tu cabeza, pero sí puede evitar que anide en tu cabello. Oh, qué interesante. Qué profundo proverbio. El tipo quería que me rapara la cabeza como él para que los pájaros no me hicieran unido en la cabeza. Dije, tu abuela. Quedarme calvo a los 15 años me daba más tristeza que la pelota rota. Dije, claro. En otra ocasión yo estaba distanciado con una novia, y no sabía si dar, terminar la relación o no, o retomarla. Y no sabía qué hacer. Y le digo al nene, ¿le puedo preguntar a tu abuelo? Y se preguntaba, y está todo el día fumando opio en el fondo. De allá le bajaban la relación. Y entonces le digo, escúcheme, le digo, ¿cómo hago con esta chica? Y me dice, la puerta mejor celada es aquella que puede dejarse abierta. Qué lindo. Qué profundo eso, hay que pensarlo varias veces. Hay que digerir, hay que rumiar ese pensamiento. Está tan profundo que parece una estupidez. Sí. Como la frase que dice Mario, ¿viste? Es profundo o es estúpido, vos no sabés. No, la frase, la frase, la frase. Y yo dije, invité a mi novia a la casa y dejé la puerta entera abierta para demostrarle que podía quedarse o irse cuando quisiera. Entró un ladrón y nos robó todo. Mi padre me castigaron por dejar la puerta abierta. Tuve muchos días sin poder salir. Apenas cumplí el castigo, fui a hablar al chino. Le dije, maestro, por seguir su consejo, me robaron mi casa. ¿Qué? Tengo que seguir confiando en su palabra. ¿Y qué te dijo el chino? Y me dijo una frase que me equivoco. Te quedó marcada hasta hoy. Tatuada en el alma. Sí. El agua hace flotar el balco, pero también puede hundirlo. ¡Oh! Mirá que... Este tipo que... Y me quiso decir que los consejos pueden ser buenos o malos según cada uno. De acuerdo como lo apliques. ¿Es verdad? Un día ocre me presta una bicicleta que tenía el manubrio flojo, ¿no? Terminé con tres dientes menos. Volaron los dientes. Fíjate que cambió el chino, ¿viste? Y le dije... Sí, 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 sí. Porque me salió la lengua. Así que... Que de ese esoso. Y le dice... Sí. Que de ese esoso. Que de así. Como algunos conductores de televisión. Sí. Que dice, acá seguimos después de... Bueno. Y la... La lengua... Me dice... La lengua le deciste porque es blanda. Los dientes se lompen porque son dulos. ¡Oh! Mirá vos. Va a ser blando de corazón. ¡Ah! Me pareció una gran enseñanza porque me quiso decir que la vida hay que ser flexible. Claro. Porque si uno adopta posiciones rígidas, uno resulta lastimado. Roto. Le conté a los odontólogos y para... Porque fui a odontólogos para que le agrega los dientes, ¿no es cierto? Y le digo, ¿cómo se dice dentista en chino? Y dice, te curo a tu vasico. Porque el tipo me... Acá vienen los chistes fáciles porque se me está acabando la... Bueno. Y ahí me di cuenta de que el tipo me había estado cargando todo el tiempo. No era sabio, ni maestro. Era un farsante, un drogadicto. Estaba todo el día fumando opio. En ese preciso instante tomé la decisión de vengarme. Dije así... ¿Y qué le hiciste? Sí, porque yo soy bueno, pero soy más rencoroso que el gato recién bañado, ¿eh? Ahí recordé un famoso proverbio oriental que dice... La mejor forma de vengarse de una mala persona es no parecerse a ella. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Lo ignoraste, lo ignoraste. Yo no era chino, no tenía ningún problema en pagarle con la misma moneda. Muy bien. Así es. Unos días después le comenté a Oscar que mi sueño era conocer la montaña. Y entonces me dice, para moverle una montaña... ¿Qué tipo pesado? Para moverle una montaña se comienza levantando pequeñas piedlas. Me respondió. Yo seguía, fingía que lo admiraba, pero pensaba tomarme revancha, ¿viste? Claro, claro. Le insistí tanto que un día nos llevó a su nieto y a mí a escalar una montaña. Mi plan era simple, hacerlo caminar hasta que se cagaba con la lengua afuera y ahí me iba a reír de él. Claro. Y te iba a decir, tu abuela te ayudó a bajar. Lo ibas a acabar, claro. Cuando llegamos a la base, Ocre nos regaló otro de sus proveedores. Dice, hay que subir la montaña como viejo para llegar a la cima como joven. ¡Uuuh! Me sonó como un tipo de todo lo que sube baja, una cosa así, ¿no? Sí, claro. Yo le hice caso, pero mi amigo subió corriendo hasta que se cansó. Como él quería regresar y yo seguir discutimos. Ocre nos hizo callar y dijo, cuando tres marchan juntos, tiene que haber uno que mande. Otra genialidad. Ok. Otra genialidad. Y Ocre decidió que su nieto se quedara descansando y siguió escalando conmigo. Pero el chino no se cansaba nunca, era más duro que el turrón del año pasado. ¡Ay, duro! Y tú ya estabas con la lengua afuera. Y yo no podía más, yo tenía un pulmón en la mano, iba con el pulmón así. Por suerte se torció un pie, rodó unos metros por la ladera y quedó estampado contra el arbusto. Y tú le lanzaste un proverbio. ¡Ayúdame, Dante! ¿Cómo hago para salir de aquí? Yo puse el ojo en blanco, no fumaba opio, pero puse el ojo en blanco. Y saco un papelito, lo tenía anotado, el proverbio, para ese momento. Dice, camina y el mundo caminará contigo, detente y el mundo caminará sin ti. ¡Oh! Pasó la noche al interperie. Sí, nunca más me hizo una broma, es más, jamás volvió a abrir la boca a mi presencia. Muy bien. Seguramente recorrió el problema que dice, si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio, no lo digas. Muy bien. ¡Ah! Muy bien. ¡Qué lindo! ¿Te parece bien? Está muy bueno, frase de Instagram. No, frase del chino. Digo, para ponerla en Instagram. Ah, para ponerla en Instagram, pues si no la gente va a pensar que yo saco cosas de Instagram. No, 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 son problemas de chino. Ah, bueno. Ya sé, ladlón que loba a ladlón. Tiene 100 años de peldón. Ya lo dices con ese acento y ya suena profundísimo. Y me quedé en modo chino. Ah, me gusta eso. Está bueno. Cuando mi nieto me venga a preguntar algo, voy a decir, te voy a dar un consejo. ¿Y por qué, abuelo, hablas así? Porque suena más importante el consejo. Claro, suena más profundo. Siempre. Que me voy a decir, che, agarrá una mosca y después te puede ir. No, no es lo mismo. Hay que decirlo con una china. Muy bien. Por eso, ladies and gentlemen, supongamos que aprendamos sabiduría china y vivamos cada día como si fuera el último de nuestra vida. Un día vamos a acertar. ¿No es cierto? Todo el día lo vivimos como si fuera el último. Un día vamos a tener razón porque un día va a ser el último. Va a ser el último. Sí, señor. Así que damas y caballelos, no se pierda porque hoy le egresa Letro Night. ¿Sabes lo que es Letro Night? La música retro de los años 80. Hoy acá vamos a resucitar un grupo que se las trae. Ya venimos. Pausa.